...de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa. Recibe el señor Victorino Castilla Pacheco, director de la Comisión Municipal de Agua, Fretable y Saneamiento de Jalapa. Estamos entregando hoy una inversión de más de 6 millones de pesos en donde los recursos propios de la administración eficiente y responsable de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento pueden estar involucrando más de 4 millones y con ello apoyarnos con más de 2 millones que la propia Conagua nos está ya compartiendo en esta, repito, en esta conjunción de esfuerzos a través de los programas que ya mencionaba la licenciada que es Proder y que es ProSanear. Junto con Conagua, nada más en infraestructura de agua hemos hecho una inversión conjunta de cerca de 250 millones de pesos y yo ahí es donde le quiero decir a Bellarmina también a nombre de todos los zalapeños, muchísimas gracias por estar coordinados y por trabajar juntos en este gran esfuerzo por servir a la capital de Gratulio. Cerca del 9% de toda la infraestructura hidráulica en esta ciudad se ha hecho en este cuatrienio y nuestro compromiso de seguir trabajando con honestidad, con eficacia, con eficiencia y transparencia para seguir sirviéndolo a los zalapeños. Gracias a todos y muy buenas tardes.